Un mago está detenido en Colombia. Hipnotizó a 70 y luego no los pudo despertar. ¡Ay, qué horror! ¡Oye, qué bueno! Va a decir el mago, vengan a los 70 y libérenme por la fuerza. Y ahí van los zombies. Tuvieron que ser tratados algunos en un hospital. El mago llevó a cabo una sesión colectiva de hipnotismo. Tras lo cual algunos de los jóvenes no pudieron recuperar la conciencia. Tuvieron necesidad de atención médica. Tuvo lugar durante un acto en una escuela. Entraron en estado de shock, por lo que tuvieron que ser llevados al hospital. Bueno, pero aquí yo creo que lo que pasó fue una... ¿Cómo le llaman a esto? Histeria colectiva. ¿Colectiva? Sí, eso fue. Histeria colectiva. Una histeria colectiva. Se dio el caldo de cultivo para que por ahí detonara la conflictiva de este grupo de jóvenes. Y fue cada uno, fue su cerebro de cada uno. Esto es histeria colectiva. Precisamente, una persona que maneja hipnosis a nivel de show. Hay uno muy famoso, hay uno muy famoso, el español, Tony Camus. Divertidísimo. Y tiene otro tipo de control. Es divertidísimo porque logra que hagas el ridículo que no haces en estado consciente. Pero aquí fue histeria colectiva. Pero además el problema es el riesgo de que entre el público haya gente proclive a caer en el juego. Es estética conversiva. Hay epilépticos que les desatan el ataque y todo. Y hablando de lo divertido, hay una comedia de Woody Allen, El beso del escorpión, que se basa precisamente en un mago que por hacer mal, mantiene a él y a ella bajo su influencia, pero esporádicamente cuando le conviene, anda y róbate unas joyas. Tú anda y esconde. No, no. Pero eso en la realidad no puede ocurrir. Está demostrado hasta la saciedad. Que si alguien es inducido a cometer un acto contra el que su moral no acepta, no cae nunca. No lo hace. No lo hace. Es imposible. No. No, no, no. Se habla del estado de narcolepsia, que es el estado intermedio entre el estado de sueño profundo y de vigilia, que es lo que tenemos ahorita. Y ahí el mecanismo inconsciente del individuo lo lleva bloquear. No lo haces. No lo haces. ¿No vieron una película que se llamó Historias de Nueva York? Ahí hay un cuento de Woody Allen, que va con su mamá a ver a un mago. Entonces el mago la sube al escenario y la mete a uno de esos gabinetes y la desaparece, abre y ya no está. ¡Oh, bravo, bravo! Pero después, a ver, vamos a regresarla. Cierran y no regresan. Y no regresan. Y el mago dice, no sé qué pasó. Buscan atrás, abajo del escenario y todo, y no le dicen, ni modo. Entonces él sale totalmente desolado. Mi mamá, ¿qué pasó? Y la actúa Woody Allen. Pero entonces ella aparece en el cielo y lo empieza a ver y a ver cada cosa que hace y a comentarle a todo el mundo, a toda Nueva York, los defectos del hijo. Es una trilogía de tres directores. Pero no podemos mezclar las películas y las historias inventadas con esta realidad, Mario. Son cosas totalmente divergentes. Bueno, pues esta realidad sí es trágica y este mago sí merece esa sanción. Y vamos a ver cuál es el resultado final, mientras no haya víctimas mortales. En Holanda, en el camino un camión que transportaba dinero sufrió una fisura y decenas de miles de euros salieron volando y se esparcieron. La escena parece falsa, pero es real y quedó registrada en la cámara de alguien que, por cierto, es periodista y pasaba por ahí en el momento de la lluvia de billetes. Decenas de personas pudo constatar con su cámara, bajando de sus vehículos con las manos vacías y regresando con pequeñas fortunas. Había viento y el dinero llegó muy lejos, a ambos lados de la carretera. Agregó que no se vio a él tentado por el demonio, sino que estaba muy ocupado cumpliendo con su deber, filmando. Interesa, pero fíjate que esa película vale más que cualquier cosa que hubiera agarrado. Claro. Sí. Sí. Una mujer fue consultada, oiga, ¿y qué va a hacer con lo que acaba de recibir? Pues no sé todavía. Y el chofer del camión de valores dijo, pues es que la puerta se nos abrió de repente. Y entre toda la gente que se preocupó por regresar algunos billetes con nosotros, yo creo que tienen alma caritativa. Facilitando el llamado de la policía a entregar el dinero volador. La gente puede llevarlo a algunos puntos de devolución, no solo ahí. Un señor ya lo hizo. De todos modos se admitía que quienes no regresaban los billetes, tenían poca oportunidad de ser detenidos. Entonces, técnicamente, no se trató de un robo. De un robo. De un robo. Así fue. Y aquí el video del periodista puede dar con las personas que tomaron el dinero, pero no lo estaban robando. Entonces, tiene un doble valor ese video que tomó este hombre. De por sí hay crisis en Europa con aquello que se refleja en el dólar. Y con estos movimientos bursátiles, peor todavía. Y de eso empieza a llover dinero. Sí, milagro. Les cayó del, no del cielo, del cauto de adelante. De adelante.